Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de DiegoL.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a ver una herramienta de inteligencia artificial. Ya vimos en vídeos anteriores, que os lo dejo por aquí, cómo crear descripciones automatizadas en nuestros productos con chat GPT, que es un vídeo muy interesante. Y en este caso vamos a ver la herramienta de ClipDrop, que es una herramienta de inteligencia artificial que nos sirve para modificar las imágenes de nuestra tienda online, aquellas que queremos mejorar, como por ejemplo puede ser quitarle el fondo, aumentar las dimensiones sin perder calidad, quitar las marcas de agua. Todo esto lo vamos a poder hacer automáticamente con una herramienta gratuita que es esta. Entonces, para el ejemplo, he cogido esta fotografía, que como bien vemos, tiene un fondo que es muy parecido a la imagen, ¿vale? Los dos son medio grises. Luego tenemos una marca de agua que invade la foto, por lo tanto también tendremos que quitarla. Y además, pues, la imagen está en 600x600 y yo ya os digo en todos los vídeos que al subir la foto siempre tiene que tener una dimensión mínima de 1000x1000 para las campañas de publicidad, para posicionar la foto, para que el cliente lo pueda ver bien desde cualquier dispositivo. Entonces, para ello vamos a usar varias herramientas de ClipDrop. Bueno, en primer lugar, vamos a usar la herramienta de aumentar el tamaño de la imagen por dos, que se quedaría con el mismo tamaño y, o sea, con la misma calidad de imagen y el doble del tamaño. Luego también quitaremos el fondo para que se nos quede la imagen limpia y también la podamos poder poner en redes sociales. Luego, para quitar ciertas partes de la foto que no nos interesa, como bien estáis viendo, en esta herramienta se están quitando los bolis sin ningún problema y dejando el fondo. Y luego también la herramienta de TextRemover, que automáticamente te quita cualquier texto de la fotografía. Y ya luego, si lo queréis probar vosotros, no la suelo usar, esta herramienta para iluminar cierta parte de la imagen. Si la queréis probar, también es gratuita. Y luego tenemos estas tres herramientas que son de pago. Yo si os recomendaría alguna sería la de cambiar el fondo, ¿vale? Como bien veis, aquí hay una botella de vino y puedes decir que te ponga el fondo y la inteligencia artificial te lo genera automáticamente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a descargar la foto. Y en primer lugar, lo que yo quiero hacer es quitar la marca de agua, que no me interesa. Entonces, nos vamos aquí a la herramienta de TextRemover y ponemos aquí la fotografía a ver si nos quita el texto. Quita cualquier texto de la foto. Como bien veis, también ha quitado el texto del propio cuadro. Sí que es verdad que aquí se ha quedado un poquito blanco, pero no pasa nada porque lo vamos a solucionar luego cuando quite el fondo de la imagen. Hemos descargado ya nuestra nueva fotografía. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar el fondo, el fondo de la fotografía, ¿vale? Vamos a darle a quitar el fondo y vamos a subir nuestra imagen. En este caso no nos ha quitado bien el fondo porque se nos han quedado aquí ciertas cosillas, como puede ser una parte de la cámara y parte de la cesta. Entonces, vamos a volver para atrás y vamos a quitar esas zonas de la imagen con la herramienta de Cleanup. Volvemos a subir la fotografía y ahora aquí tenemos el pincel que lo podemos modificar a nuestro gusto. Yo voy a seleccionar las zonas que yo quiero quitar de la imagen y dejar solo el fondo. En este caso, lo que me molestaba era la cesta y también me molestaba la cámara de fotos. Perfecto. Le damos a Clean para limpiar esta parte y como podemos ver, ya se nos queda con el mismo fondo. Es verdad que si lo miras al detalle se nota, pero para ser automática de inteligencia artificial y gratis no está mal. Voy a quitar el cuadro por si acaso. Me molesta también en el fondo, que hemos visto que no, pero bueno. Vale, lo quito. Le doy otra vez a Clean y quito ya esta parte y se nos queda todo el fondo, ¿vale? Esta vez ha habido un problema, no se nos ha ido bien. Le voy a dar clic a Control-Z, ¿vale? Y voy a quitarlo, a ver, que lo pueda quitar un poco mejor. Voy a bajar el tamaño del pincel. Todo esto lo podría hacer más rápido, pero también quiero que vosotros veáis los problemas también que suele haber. Aunque sea una herramienta de inteligencia artificial, tenemos que verlo todo. Bien, perfecto. Hay que seleccionar bien toda la parte de la imagen para que la herramienta lo sepa distinguir. Perfecto. Vamos a darle a Clean y a ver si esta vez se nos queda bien. Perfecto. Bueno, se nos ha quedado mejor. Ya habría otra vez que perfeccionar esa zona, pero como vamos a quitar el fondo no tengo ningún problema. Volvemos a Clip Drop y ya por fin hemos usado ya casi todas las herramientas. Vamos a darle a quitar el fondo y esta camiseta ya se nos debería de quedar sola. ¿Veis? Perfecto. Le damos clic a descargar. Estupendo. Y ya por último, esta imagen, como os he recordado antes, tiene unas dimensiones de 600x600 y yo la quiero duplicar para lo que he comentado anteriormente. Le damos clic a Upscale y también podéis hacerlo por 4, por 8, pero vamos, yo recomiendo solo por 2, mayormente porque el resto hay que pagar. Entonces, voy a poner aquí la imagen y le damos clic en Upscale y ya se nos queda, como bien estáis viendo, la imagen en el doble del tamaño, que en este caso sería 1200x1200. Esto sería todo por el vídeo de hoy, recordar que como siempre el patrocinador del vídeo es WebEmpresa, que es un hosting especializado en tiendas online, en WordPress y en cualquier tipo de página web que vosotros queráis alojar y que además tenéis 45 días de garantía en cualquier plan que queráis conseguir y un 50% de descuento si hacéis clic en el enlace que os dejo en el vídeo. Y esto sería todo, si queréis que siga hablando sobre herramientas de inteligencia artificial para mejorar el contenido de nuestras tiendas online, ya sabéis, lo dejáis abajo en comentarios y por aquí os podéis suscribir en la bolita que estoy viendo con mi cara y aquí arriba también por si queréis seguir viendo vídeos sobre tiendas online, WooCommerce, WordPress y todo el tema. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.